Saludos amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos una jornada más a la Televisión Pública de Cija. Comenzamos con la información. Hoy es martes 23 de julio. Como siempre, comenzamos con los titulares. Hoy le hablaremos de la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno local que se ha celebrado en esta jornada de martes. Ha comparecido a posteriori el portavoz del Gobierno. Ha hablado de algunos de los asuntos aprobados en dicha sesión. Les hablaremos también de la 44 edición de la Noche Flámenca y Cijana. La Delegación de Cultura y Turismo ha hecho balance de la convocatoria de este año. Hablaremos de otra cita también que tendrá lugar este próximo viernes 26 de julio. Nos referimos a la salida de la Virgen del Carmen de la parroquia de San Gil. Y el informativo lo comenzamos en el día de hoy con una triste noticia, un suceso que tenía lugar esta misma mañana. Hacemos referencia a un comunicado del 112 en el que se hacía público el fallecimiento de un trabajador hoy tras caerle encima una placa de hormigón en Écija, según informaba este Centro de Coordinación de Emergencias 112. Servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta. El accidente laboral se producía en una fábrica ubicada en el kilómetro 461 del autovía A4, minutos después de las 11 de la mañana de hoy. En ese momento, el 112 ha recibido una llamada de socorro para un varón que había quedado atrapado tras caerle encima una placa de hormigón de más de 7.000 kilos de pesos. De inmediato, se ha dado aviso a los bomberos de la Diputación de Sevilla, que ha movilizado a efectivos de los parques de Osuna, Fuentes de Andalucía y de Écija, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, que ha enviado un helicóptero al lugar, a la Policía Local y a la Nacional. Los servicios operativos han confirmado el fallecimiento del trabajador, del que no han trascendido más datos. El 112 ha informado del suceso, asimismo a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales. Celebrada la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno local, el portavoz del Gobierno municipal ha comparecido ante los medios para dar cuenta de los asuntos tratados. Entre ellos, Carlos Onetti ha hablado del pago de facturas y del convenio de colaboración entre el Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamentos de la provincia de Sevilla y el Ayuntamiento de Écija por un importe superior a 219.000 euros. En primer lugar, la aprobación de la factura de Endesa Energía S.A. del mes de junio de 2024, por un valor de 34.346,47, que corresponde a la energía en los diferentes edificios municipales y dependencias, que corresponde al mes de junio de 2024. También se ha aprobado la factura del servicio de recogida de residuos sólidos y urbanos del punto limpio municipal y limpieza viaria del mes de junio de 2024, por un valor de 179.553,21 euros. Y, por otro lado, se ha aprobado el convenio de colaboración anual entre el Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamentos y el Ayuntamiento de Écija, en el desarrollo del Plan de Actuación del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos de la provincia de Sevilla para 2024. En esta anualidad, el plan de actuación tiene un valor de 219.500 euros. Es la aportación que hace el consorcio para sufragar los gastos del Parque de Bomberos Écijanos. Es un convenio de colaboración que se firma anualmente entre lo que es el consorcio y el Ayuntamiento de Écija. En la anualidad anterior fue por un valor de 219.000 euros y en esta anualidad ha subido 500 euros, 219.500. Es una aportación para sufragar los diferentes gastos que conlleva el Parque de Bomberos. Pero sí hay que decir que por parte del Ayuntamiento se sufragan todos los demás gastos, nóminas, todos los reglos que existen, un largo etcétera, y su valor se multiplica por más de 5. Cuando le digo que se multiplican por 5, quiero decir que sobrepasa el millón de euros los gastos que conlleva el que tengamos nuestro Parque de Bomberos aquí en Écija. Ellos lo que hacen con este convenio es que sufragan parte de los gastos. Estamos a la espera, como bien todos saben, de ese convenio ya en que Diputación se haga cargo de lo que es el Parque de Bomberos de Écija. La delegada de Cultura y Turismo en el Ayuntamiento, Laura Hurtado, ha hecho balance en el día de hoy de la semana dedicada al flamenco en Écija, en concreto a la 44 edición de la Noche Flamenca de Écija, una cita con las raíces de nuestra tierra que ha puesto en valor la propia delegada. En concreto ha resaltado la importancia que se le ha dado con el cambio de estructura. Es la segunda vez que tenemos este nuevo formato que explicábamos a través de todos los medios que nos favorecía, en que podíamos disfrutar del flamenco de otras formas y no tener una jornada que se alarga en el tiempo, que las actuaciones pueden llegar a agotar a todo el que se acerca a poder disfrutar del festival. Y bueno, la acogida ha sido maravillosa en esta segunda edición, que se distancia entre la primera y la última en unos ocho meses. La verdad es que el balance es muy positivo. Hemos llenado prácticamente todos los días más de 2.000 personas, no solo de Écija, sino también de toda la comarca. Ha venido gente de Madrid, de Jerez, simplemente porque se ha hecho una campaña de comunicación muy importante. El cartel era inmejorable. Y bueno, pues eso, agradecer a todo el que lo ha hecho posible, en este caso a los colaboradores, como es el Instituto Andaluz de Flamenco o la Diputación de Sevilla, por supuesto a su comisario, don Manuel Martín Martín, a la generosidad de los artistas que han venido con los cachés, que no le corresponden, pero han querido formar parte del festival. Y sobre todo a todo el que ha hecho posible que se lleve a cabo, como es el equipo de Cultura y de Turismo y de este Ayuntamiento de Écija. Muchísimas gracias a todos. Ya estamos trabajando en esa tercera edición, que como os he dicho era un cartel inmejorable, pero bueno, siempre hay alguna franja o alguna línea de trabajo que se puede mejorar. Y vamos a intentar enfocarlo mucho más a la educación, a que se aprenda sobre la disciplina y, por supuesto, se disfrute de cada uno de los palos que forman parte de esa disciplina. Y también organizado por la Delegación de Cultura y Turismo del Ayuntamiento, e incluido dentro del primer festival Écija a las Luces del Arte, este próximo jueves, día 25 de julio, en el Parque Caballería, pues se llevará a cabo una cita especial para toda la familia. Se trata de la visita, este próximo jueves, de tremendo microcirco de la compañía Tremendo Circus. La delegada responsable de esta delegación ha hablado de esta cita familiar. Lo más importante, que lo sepan todas las familias, los pequeños, empezamos con la programación del circo. Va a haber dos compañías circenses que van a estar trabajando en los distintos parques de nuestra ciudad, acercando a los más pequeños a estas disciplinas. ¿Por qué surge el circo este año? Bueno, porque queremos conectar absolutamente todo lo que pasa en nuestra ciudad con las actividades que se desarrollan. Y sabéis que hace muy poquito se ha descubierto el circo romano en Écija, con lo cual nos parecía un guiño y una forma de poder entretener a nuestros pequeños aprendiendo de esta gran disciplina. Este primer jueves, a las nueve y media de la noche, en el Parque de la Caballería, contaremos con esta primera actuación, que espero que os entusiasme y que podamos seguirla y apoyar todo lo que se está haciendo, que hasta ahora está teniendo una repercusión muy buena y casi todos los ciudadanos están llenando las actividades que organizamos. Y este éxito es el único que te lleva a seguir luchando y a seguir inventando un poquito más para mezclar esto que os digo, las disciplinas con las distintas artes. ¿Qué tiene de peculiar esta programación de circo? Pues que va a estar en todos los barrios de Écija. No sea concentrado solo en el centro, sino que vamos a estar en, por primer lugar, en el Parque de la Caballería, iremos al Parque de las Huertas, al Parque Infantil y por último, y como más destacado, lo haremos un viernes, el último viernes de agosto, en el Parque San Pablo, donde el espectáculo crece un poco más y no solo contaremos con la parte circense y educativa, sino también con un espectáculo importante de malabarismo y de cosas más arriesgadas y creemos que más atractivas para que podamos disfrutarlas y conocer más de cerca esta disciplina. Y al hilo de esta noticia, el portavoz socialista se ha referido en esta jornada de martes, desde el Parque Infantil, a lo que, a su juicio, el Ayuntamiento de Écija ofrece una escasa oferta cultural y de ocio para este verano. En este recinto se ha referido, por ejemplo, a los titir y martes y al éxito cosechado en ediciones anteriores y a su eliminación en el presente verano, así como también ha hablado de otras ofertas de ocio y cultura que han dejado de ofrecerse a los ciudadanos. Hoy, martes de la segunda quincena de julio, aquí en el Parque Infantil, se tenían que estar desarrollando los trabajos de montaje y de acondicionamiento para albergar los titir y martes. Un espectáculo y un programa que, después de 13 años en cartera y gestionado desde el Ayuntamiento, todo el mundo recuerda y todos los padres hemos pasado por aquí con nuestro peque, lo que suponía un martes en las semanas tórridas que tenemos aquí en Écija, lo que suponía ese martes, traer a nuestros pequeños a disfrutar de la cultura, a disfrutar de los títeres y a disfrutar de un espectáculo en directo. Lamentablemente, la gestión cultural que se viene realizando ha dado con el fin de este programa que ha emigrado y se ha ido a la hora del río y no solo con esta cuestión. Hemos visto cómo en estos días, dentro de la programación de verano, aparte de la jornada flamenca, hemos echado de menos el flamenco en los barrios, hemos echado de menos la música en los palacios, no entendemos esta deriva en la programación cultural, que ya lo hemos denunciado en alguna ocasión, con la programación caótica y errática del teatro, suspendiendo, aplazando, cancelando funciones, ahora con la supresión de programas como Titir y Marte o música en los palacios, que, bueno, no sabemos esta necesidad de tener que eliminar todo lo que respire o todo lo que suene a gobiernos anteriores cuando son programas consolidados, programas que han funcionado y programas que la gente esperaba cada verano. El disfrutar de nuestros palacios, el disfrutar de nuestros espacios libres, bueno, pues creo que no está riñido, que tiene que estar por encima de la política y en este sentido, bueno, pues lamentar, bueno, pues el uso que de la cultura está haciendo el equipo de gobierno en estos momentos. Bueno, pues entendemos que lo que funciona debe permanecer, entre otras cosas porque está en el subconsciente de la gente y está en la programación consolidada que este ayuntamiento, pues, ha llevado durante muchísimos años y, bueno, y lo que nos encontramos en cuanto a alternativas, bueno, pues, es algunos amagos, la verdad que lamentablemente hay que decir, pues con mucha falta de asistencia en los eventos que estamos viendo y, por supuesto, bueno, pues hoy aquí en el Parque Infantil, un martes de julio, pues vacío y sin nada que ofrecer a nuestros pequeños. Hoy también la temática elegida para la rueda de prensa de Fuerza Exijana ha sido hacer, realizar distintas preguntas al gobierno local. Preguntas en materia, por ejemplo, urbanística, cultural o política, entre otras. Hoy ha comparecido el portavoz de esta fuerza localista, Ángel García. ¿Qué se va a hacer con el hospital antiguo? El día 28 hace 14 meses de las votaciones donde fue elegido el Partido Popular y desde entonces no se sabe nada del mismo, cuando prácticamente estaba hecha la puesta en marcha de un geriátrico, dado que solo se podía usar como tema sanitario, aunque el PP cambia las cosas como quiere y cuando quiere. ¿Cómo se va a saber el coste del ambulatorio del Cerro Perea por parte del ayuntamiento, cuando todo el mundo sabemos que es competencia de la Junta? ¿Cuándo se va a levantar el salón? Ellos dijeron que se iba a hacer el 29 de mayo de 2023. Ya han pasado 14 meses. ¿Cuándo vamos a saber el coste por parte del ayuntamiento de la corrida de toro para la reforma de la Merced? A mí no me vale el resultado de la hermandad. A mí me vale el resultado del ayuntamiento como organizador del evento con dinero de los contribuyentes. Algo parecido que harán en esta próxima feria, con el dinero de todos. ¿Quién va a pagar la reforma de la capilla de la huerta de San Antón? ¿El ayuntamiento o el arzobispado? Que lo aclaren. ¿Para cuándo van a terminar de llevar pleno tras pleno reconocimiento, placas, rotondas, etcétera? Nosotros tenemos la respuesta. No votaremos ninguna propuesta mientras alcaldesas, junto a sus ediles, lucen por su pueblo, por una sanidad pública, universal y gratuita. Para fuerzas fijanas, las acciones y los hechos es lo primero. Las palabras y omisiones quedan para la liturgia o la misa. Como la queramos llamar. Menos sonrisa falsa y lengua viperina y más a defender a tu pueblo de la amaldad de la Junta de Andalucía. Y por último, como curiosidad, he visto el logo del Partido Popular en grande en el cartel de Feria de Villanueva del Rey. Si se llamara Villanueva de la República, seguro que no estaba el Partido Popular. Pues yo me pregunto, ¿va a colaborar el Partido Popular como partido de institución en todas las pedanías o solo en Villanueva, porque el 90% de los mismos votan a su fuerza política? Solo es curiosidad, señores, como diría Confucio. En fin, fuerzas fijanas siempre al fino de la noticia. Siempre de frente y con la verdad por delante, pese que le pese y gobierno que engobierne. La situación se está volviendo insostenible y esto puede acarrear graves consecuencias para la ciudad. Por cierto, señora alcaldesa, no se enfade con el cartel de Feria, que tiene dos símbolos. El de la Amazonas herida como símbolo icono de la ciudad y usted se ve refreada en ella con su pedazo de mantilla. Menos mantillas y más camillas. Y más usadas por las 91 viviendas de Estatuto de Autonomía y para que se le arregle el problema tan grande que tienen las casas de la ambita. La Unión de Fieles de la Parroquia de San Gil ha convocado a la ciudadanía para este próximo viernes, día 26 de julio, a la salida de la Virgen del Carmen. En la presente edición conmemoran el décimo aniversario de la primera salida procesional fluvial de la Virgen del Carmelo. La Virgen del Carmen de la Parroquia de San Gil saldrá este viernes 26 de julio y lo volverá a hacer de manera distinta. Previamente se celebrará un rosario a las siete y media de la tarde y posteriormente, con motivo del décimo aniversario de la primera salida procesional fluvial de Nuestra Señora del Carmen, se realizará un traslado a la Iglesia de Santa Ana, donde se celebrará una misa a las nueve de la noche oficiada por el padre Juan Carlos Bustos. Al finalizar la misa, se reanudará la procesión con dirección al monumento dedicado a la Virgen del Valle en el Parque San Pablo, donde se realizará una ofrenda floral. Tras ello, la imagen regresará a la parroquia de San Gil. Se celebrará el décimo aniversario de nuestra salida, entonces vamos a hacer una cosa un poquito especial. Nosotros este año lo que hacemos es que tenemos el rosario en la Iglesia de San Gil y luego nos trasladamos a la Iglesia de Santa Ana. Allí vamos a tener la misa, en la Iglesia de Santa Ana y después tenemos el traslado al Parque San Pablo, donde iremos al monumento de la Virgen del Valle, donde tendremos allí la ofrenda a la Virgen del Valle, a nuestra patrona, y después ya de ahí el traslado a San Gil nuevamente. ¿Qué vamos a hacer eso especial? Lo que es ir a la Iglesia de Santa Ana en conmemoración de que como hace ahora diez años que lo hicimos así, que salimos de allí de la Iglesia, pues vamos a hacerlo así. Vamos a tener este año este recuerdo, esta conmemoración por el décimo aniversario. Este año de nuevo no se podrá realizar el paseo fluvial debido al bajo cauce del río Genila a consecuencia de la sequía. Desde la Unión de Fieles de la Virgen del Carmen de la Parroquia de San Gil, se invita a la ciudadanía a presenciar esta salida procesional y el bonito paseo por el Parque San Pablo. La salida desde la Iglesia de Santa Ana se realizará en torno a las nueve y media de la noche. Vamos ya con las temperaturas. Hoy hemos alcanzado una máxima de 42, una mínima de 21. Mañana máxima 43, mínima 21. Suben las temperaturas un poquito más en la próxima jornada, es decir, mañana. Nosotros terminamos, concluimos, vamos a poner el cierre al informativo del día de hoy. Nos vamos a quedar con una de esas citas flamencas que ha tenido lugar esta pasada semana en nuestra ciudad y enmarcada dentro de la 44 edición de la Noche Flamenca de Cijana. Al baile, María Canea. Al canté, Jeromo. Segura. Nada más. Mañana volvemos. Saludos, muy buenas noches. Se muestra el puerto. Aplausos. 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 Gracias. Gracias. Gracias.